Uno sabe cómo arranca el día a veces, pero nunca cómo sigue o cómo termina. Yo terminé en esta y no estaba planeado, pero por suerte a la mañana, aunque tengo tanta cara de dormida, llevo en mi mochila lo que tengo que llevar. Para mí hay como estrategias para ponerse protector, pero estoy grabando un reel. También hay tipos de personas. Por ejemplo, mis hermanas se ponen antes de ir al lugar, antes de ir a la playa, antes de llegar a la pileta. Siempre muy cuidadosas del sol en mi familia, ¿eh? Y la verdad es que lo que uno guarda en la mochila puede variar. Monar a los perros, tengo toda la flora y la fauna. Puede variar lo que uno lleva, no lleva. Lo que no puedo no llevar conmigo, porque hay pintodía en la pila. Yo tengo para ponerme el agua de protección solar. Capital Soleil de Beijing. Está buenísima porque es recontra líquida. No importa qué tipo de ponedor de protector sea, de poniente digo, ponido, ponis. Lo que importa es hacerlo de una manera cómoda, relativamente rápida. Porque tiene un olor riquísimo. Ahí tiene ácido hialurónico también. Miren lo brillante que me queda en la piel. Acuérdense, va en mi madre. Y ahora va en mi, porque uno se convierte en un repetidor de las cosas que decían nuestros padres. La resolana quema. Así que con nubes o con sol, ponente protector. Y mejor si es, el Capital Soleil 50. Agua de protección solar con ácido hialurónico hidratante de G. Me quedó muy linda la piel, en serio. Miren qué divina. Está súper iluminada. O sea, es una piel verdadera, ¿no es cierto? Pero con las manchas de la noche y del día. Y, por lo ejemplo, ponese.